Hola amigos de Otaku Press, antes de regresar a Perú estuve en la premiere de la película Violet Evergarden que llega hoy 14 de febrero a México y casi toda América Latina. Los amigos de Crunchyroll me comentaron que sorpresas tienen para los fans del anime durante este 2020 y en este video se los presento. Hola como están yo soy Ryujin. Hola yo soy Dulce. Y bueno estamos desde, en este momento desde Ciudad de México con el gran estreno de Violet Evergarden por Konichiwa Festival. Konichiwa Festival es una gran empresa con la cual hemos trabajado mucho tiempo y es una empresa que es de fans para fans, la verdad trabajan día y noche por tener los mejores estrenos y estamos muy contentos de poder trabajar con ellos. Actualmente hemos podido hacer ciertos eventos aquí en México pero aprovechando de que Konichiwa está llegando a más países de Latinoamérica y aprovechando que Crunchyroll se quiere expandir, bueno, no sé. Pues algo va a surgir, entonces como les comentaba podemos darles como una pequeña pista de lo que va a haber y más adelante les daremos más detalles sobre el evento pero sigan apoyando ya que gracias a ustedes es que hemos podido llegar a más países así como nosotros también con Ichiwa y otras empresas. Sí, no se olviden que Crunchyroll no es una empresa punto de aparte, Crunchyroll son todos ustedes, ustedes lograron las coproducciones, ustedes lograron los doblajes, ustedes lograron el aumento del catálogo, ustedes lograron que Japón llegara acá y dijera, oh por Dios, Dr. Stone es un claro ejemplo. O sea, el creador de Dr. Stone cuando vio todo lo que se estaba haciendo de este lado del charco dijo, oh por Dios, no puedo creer que les encante tanto y es una de las series que triunfó gracias al streaming. Oh, pues miren, simplemente tenemos que decirles que se mantengan muy muy al pendiente de todas nuestras redes sociales Crunchyroll.la, ya saben que ahí se pone cada detalle que damos sobre estrenos y demás pero podemos adelantar quizás un poquito. Bueno, algo de los que podemos decir es que estamos trabajando muy fuertemente con la coproducción de la segunda y tercera temporada de El Héroe del Escudo que como ya saben se está trabajando, es una serie que gustó mucho y estamos muy emocionados, vienen muchas sorpresas, no les queremos arruinar la sorpresa como tal y no lo vamos a hacer, entonces solamente manténganse al tanto pero por meses importantes, marzo y junio estén muy atentos, muy atentos en marzo y en junio. También podemos adelantarles que ya estamos trabajando, estamos teniendo más presencia en Latinoamérica así que países que no sean México, Colombia, estaremos llegando a más lugares. Perú, en Puebla, Argentina, Chile, bueno, estamos trabajando para estar más presentes y traerles muchos más eventos. Mira, el año pasado creo que las tres series que más pegaron en general fue Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o sea, el episodio 19 es Arte Puro en Movimiento, Doctor Stone, El Héroe del Escudo que le fue muy bien, este año de hecho la que está muy fuerte y esta temporada me encanta es Keep Your Hands Off a Soaken, que es... ¿Y qué te pasa a la cuarta temporada de Haikyuu? ¡Haikyuuu! Que todavía no estábamos esperando años. Y que llegó con los dos sobas, o sea, fue así, tomen todo. También ya han llegado algunos clásicos a la plataforma que muchos usuarios lo han estado pidiendo. Lovely Complex llegó. Lovely Complex fue el primer anime que vi sabiendo que era anime, entonces yo grité cuando dije, sí, me estoy, ya me he hecho mi maratón, entonces. Sí, y luego ya tenemos viejos clásicos como Gundam Wings, que no es tan viejo para mí, pero El Fenlit. Javi Yoridango, que también se acaba de estrenar. Acaba de estrenar, entonces seguimos trabajando para no solamente traer las temporadas nuevas, que es en lo que nos especializamos, sino lo que siempre decimos a los fans, sigan pidiendo porque nosotros seguimos trabajando, no importa si ya se estrenó, seguimos trabajando y estas series son un claro ejemplo de que lo hacemos. Recuerden que las redes sociales es una ventana muy grande para ustedes, nosotros siempre leemos los comentarios y es así como vamos mejorando la plataforma. ¡Cabaneri! Y trayendo, ah, Cabaneri. Que acaba de estrenar las dos películas recopilatorias también. Ajá, y trayendo más cosas para todos ustedes. Entonces, sigan en las redes sociales, digan, quiero que vengan a mi país, quiero que me entregan esta serie con doblaje y esperemos poderlo ganar. Y que nos lleven, y que nos lleven. Sí, y que nos lleven, eso es importante. Luego para terminar de la temporada actual, ¿qué recomiendas? Bueno, es que es muy buena. Haikyuu, como ya dijo Dulce. Di tu top 3 y llego el top 3. Keep your hands off a Soaken, es para mí el top 1. Haikyuu está ahí también. ¿Cómo se llama el de los científicos? Es que the signs fall in love, I think. Sí, es buenísima. Y alguna otra, ah, bueno, In Spectre y... ¿Era bien nomás? No importa, Somali and the Forest Spirit. Para mí sería el top 1 Haikyuu, que lo estaba esperando desde hace mucho. Después en el segundo lugar sería Zetton Academy. Y en el tercer lugar, yo creo que me iría por Somali, que es... Siento que voy a llorar mucho al final. Sí. Sí. Pero no se lo pierdan, tenemos muchas sorpresas, muchas novedades, más eventos y estrenos para ustedes. Estén atentos a este 2020, que viene fuerte. Muy bien, chicos, recuerden que Latinoamérica somos toda esta región. Hay que demostrarle a Japón que somos una región grande que apoya el anime, que quiere ver más contenido y más cosas legales en nuestros países. Y eso solamente se logra con su apoyo. No, pues ya lo dijiste. Y bueno, para Perú próximamente va a haber algunas sorpresitas por ahí, que de hecho ahorita se están trabajando. Justamente mientras estamos haciendo esta entrevista, se están trabajando unas cositas ahí especiales. Así que esperamos pronto estar presentes en Perú. Muchas gracias. Bye. Gracias por ver este video, amigos. Recuerden que pueden registrarse a Crunchyroll y déjenme por aquí abajito cuál es el anime de esta temporada que recomiendan. Y ya saben que si quieren ver más entrevistas exclusivas sobre anime y manga, pueden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!